...del Estado, hay algunos incidentes que se han venido dando, donde nos han sembrado inclusive personas que no son de esta región y que vienen a dar acá y que obviamente en las cifras parecen más delicadas, pero aquí lo importante es ir generando a través de la orientación a la gente, de la información y de los protocolos, pues el origen de los mismos para que se vayan resolviendo, ya aclarándose la situación del delito, yo creo que la gente también lo va entendiendo de esa manera y hay que seguir haciendo esta cultura de la denuncia y de la prevención.